Fanfic. Naruto, nombre. Naruto Uchiha el destructor o salvador del mundo. Creador. Hakuchiya 20. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 69. El regreso. Naruto cambió su manje Kyo a su Sharingan de tres tomones mientras mantenía la vista en Obito. En un destello de velocidad Naruto apareció justo frente a Obito. ¡Qué veloz! Pensó Obito para luego detener con ambas manos el puño de Naruto. Naruto rápidamente se soltó del agarre de Obito y trató de conectar una patada en el abdomen de Obito, sin embargo él atrapó su pierna y giró, justo cuando Obito iba a lanzar a Naruto, éste con su otra pierna pateó el brazo de Obito provocando que lo soltara, Naruto cayó de pie sobre el agua y se impulsó conectando un rodillazo directo en el mentón de Obito, de forma seguida Naruto conectó una patada en la parte derecha de la cabeza de Obito, lo que envió a Obito a varios metros hacia la derecha. Obito dio un giro y luego se detuvo, levantó la vista y se vio sorprendido al ver a cinco clones de Naruto corriendo hacia él. Obito abrió sus ojos hasta los límites, hizo rechinar los dientes, sacó una barra de su mano derecha, y se lanzó hacia los clones. Se agachó esquivando la patada de un Naruto, y luego desvió con la barra cuatro shurikens lanzadas por dos clones, dio un paso hacia atrás esquivando otro clon y atravesó al clon con la barra, haciéndolo desaparecer. Un Naruto lo atrapó desde atrás y otro venía corriendo hacia él con un kunai en mano, Obito movió su cabeza hacia atrás con fuerza, golpeando al Naruto y provocando que lo soltara, rápidamente detuvo con la barra el ataque del otro Naruto y le conectó una patada en el estómago que hizo desaparecer a ese Naruto. Obito saltó hacia atrás e hizo sellos de mano a gran rapidez, hinchó su pecho de aire. Estilo de fuego Jutsu bola de fuego Pensó Obito para luego expulsar una enorme bola de fuego que iba directo hacia los tres clones que aún quedaban. La bola de fuego arrasó con los clones, siguió avanzando levantando el agua y provocando que el vapor se esparciera, la gran bola de fuego viajó hasta que se estrelló contra una gran roca, destruyendo la roca por completo. Obito achicó los ojos, el vapor se esparcía y el agua sobre la que estaba parado se agitaba demasiado. En una rápida reacción, Obito saltó hacia atrás esquivando a un Naruto que había salido del agua, Obito iba a correr hacia ese Naruto sin embargo vio que explotó en una bocanada de humo, cuando trató de girarse, recibió una fuerte patada en el rostro que lo lanzó varios metros, sin embargo Obito se recompuso y se puso de pie sobre el agua nuevamente, apretó con fuerza la barra que mantenía en su mano derecha, desvió su vista hacia la izquierda y cuando vio hacia la derecha, frunció el ceño al recibir un golpe directo en el estómago, agachó la mirada viendo a un Naruto con el manje Kyo activado, pero solo mantenía su ojo, Obito trató de conectar un rodillazo en el mentón de Naruto, pero este detuvo su rodilla con la mano derecha y con la izquierda conectó un fuerte golpe en el rostro de Obito que lo envió hacia atrás. Naruto corrió hacia Obito, y este hizo lo mismo. Chocaron antebrazos y siguieron un choque de puños y patadas, Naruto esquivaba y rápidamente atacaba, y Obito hacia lo mismo. Los dos se agarraron fuertemente de las manos, y luego empezaron a hacer sellos de mano con la derecha, los dos saltaron hacia atrás y luego expulsaron una bola de fuego, las bolas de fuego colisionaron y provocaron que el agua se levantara, el vapor se extendiera, y cubriera más el lugar. Sin duda el entrenamiento de Naruto fue impecable. Comentó la mitad blanca que permanecía bien atento en la lucha. Naruto es muy rápido, probablemente esa sea su gran fortaleza, su velocidad. Dijo la mitad negra. Ese jutsu de Naruto, el Kamioshiris. Exclamó la mitad blanca mientras sonreía. Es un jutsu único, pero sobre todo, es un jutsu demasiado poderoso. Obito corrió a gran rapidez hacia adelante, traspasó la cortina de vapor y se encontró con un Naruto que también corría hacia él y ahora tenía los dos ojos abiertos, Obito con una barra en mano trató de atravesar el pecho de Naruto, sin embargo se formó una caja torácica que provocó que la barra se rompiera, un brazo mecánico se creó y golpeó a Obito, enviándolo varios metros alejado, sin embargo Obito giró y cayó de pie sobre el agua. Naruto hizo desaparecer el brazo mecánico y la caja torácica que lo rodeaba. Miró a Obito correr hacia él y en ese momento Naruto hizo un sello de mano, en ese instante Obito volvió a ver como el manje Kyo de Naruto empezó a girar. ¡Rayos! Exclamó Obito y en ese momento se quedó quieto. Obito dejó de moverse, estaba inmóvil. Naruto corrió a gran rapidez hacia Obito, sus ojos se empezaron a enrojecer y en su mano derecha se formó el Rasengan. Naruto conectó el Rasengan en el estómago de Obito, en ese momento Obito recuperó la movilidad, frunció el ceño ante el dolor por el ataque de Naruto, escupió sangre mientras el Rasengan se hacía más grande. De un momento a otro Obito salió disparado y se estrelló contra la cabeza de Asidama, provocando que algunos escombros salieran volando. De forma inmediata Naruto se llevó ambas manos a los ojos, y empezaron sus quejidos a causa del dolor, provocando que incluso cayera de rodillas. Bajó su mano derecha a su pecho, justo donde su corazón se encontraba. Zetsu estaba completamente sorprendido, al menos la mitad blanca se podía ver sorprendido, la mitad negra solo mantenía la vista en Naruto, y la mitad blanca dirigía su vista hacia la estatua de Asidama donde se había estrellado Obito, aunque no se veía el cuerpo de Obito, pero si se veía un hueco en la parte izquierda en la cabeza de la estatua, y luego dirigía su vista hacia Naruto. Un ataque totalmente efectivo y mortífero. Mencionó la mitad blanca sin salir de su asombro. Obito aún no está muerto, pero sin duda recibió mucho daño. Aseguró la mitad negra en su típico tono siniestro. Naruto se asemeja a una deidad, es capaz de parar el tiempo. Dijo la mitad blanca para luego sonreír. Ese jutsu de Naruto sobrepasa el entendimiento de un simple ser humano, el Kami Osiris, es un jutsu que roza los límites de lo divino. Su ojo derecho le da la increíble habilidad de esconder su presencia, ni siquiera yo soy capaz de sentir su presencia cuando está usando el jutsu, es como si se tratara de un fantasma o un cadáver, a pesar de estar al lado tuyo, siempre serás incapaz de sentirlo. Comentó la mitad negra y la sonrisa de la mitad blanca se intensificó más. Pero lo que más es increíble es la habilidad de su ojo izquierdo. Dijo la mitad blanca. Si, Naruto es capaz de parar el tiempo, es como un salto temporal, no, una mejor explicación sería, Naruto detiene y controla la percepción del tiempo de los demás. Si tú estás atrapado en su jutsu, simplemente es tu tiempo el que se detiene, el mundo sigue su curso, sigue su tiempo. Naruto mencionó que su ojo izquierdo le daba un control sobre el tiempo de los demás en un corto periodo de 4 segundos, parece corto, pero Naruto sabe cómo aprovecharlo. Pero hay algo más increíble, cuando Naruto usa sus dos ojos a la vez, el tiempo solo se limita hasta que Naruto lo deje seguir, su chakra se acabe, o sus ojos no lo resistan. Ese es el precio por usar ese jutsu, la gran cantidad de chakra que pierde Naruto, y también el insoportable dolor. Habló la mitad negra viendo cómo Naruto se ponía de pie. Una vez miras el manje Kyo de Naruto, estás acabado, aunque también tiene su lado negativo, la cantidad de chakra que pierde y el dolor, sobre todo el dolor, Naruto tiene las células de Asirama, y también es un Uzumaki, sin embargo el dolor siempre es capaz de doblarlo, dejándolo expuesto a otros enemigos. Naruto jadeaba con los ojos entrecerrados y con su mano derecha aún en su pecho. Las venas hinchadas se marcaban notablemente en su frente, y también en sus manos, de forma inmediata sintió el insufrible dolor de cabeza, sin embargo apretó los dientes y su puño izquierdo soportando el dolor. Quitó la mano de su pecho y de forma inmediata saltó hacia un lado, esquivando a un Obito que apareció detrás de él, y por poco lo atravesó con la barra que llevaba en su mano derecha. Naruto levantó la vista y vio a Obito, tenía rasgada la ropa en su abdomen y también una gran herida allí, que poco a poco iba sanando debido al Rinnegan. Obito pasó su mano por su mentón limpiando la sangre. ¿Ese Jutsu, tú, hiciste que el tiempo se detuviera? Cuestionó manteniendo su furiosa vista en un Naruto que no respondió. Ya estoy harto, ya me harté. Voy a acabar contigo. Voy a matarte ahora mismo. Obito salió disparado a gran rapidez hacia Naruto, el Susanoo apareció rodeando a Naruto, sin embargo Obito pasó a través del sorprendiendo a Naruto, quien se movió hacia un lado esquivando a Obito. El Susanoo desapareció y el manje Kyo de Naruto se desactivó, dando paso a su Sharingan de tres tomoes. Naruto hizo sellos de mano a gran rapidez, aún luchando con el dolor de cabeza que cada vez se intensificaba más. Estilo de fuego. Destrucción divina de fuego. Pensó Naruto para luego expulsar una gran ola de fuego que iba hacia un Obito que simplemente desapareció en un vórtice giratorio. Naruto aún jadeaba por el cansancio y el dolor que estaba soportando, y para mala suerte de él, Obito de nuevo era intangible. Dio un suspiro buscando calma, sacó un kunai y se giró deteniendo con el kunai, la barra con la que Obito pensaba hacerle daño. Los dos forcejearon y luego Naruto con su otra mano trató de agarrar el brazo de Obito, pero solo pasó a través de él, otra barra salió de la mano izquierda de Obito y atravesó el muslo derecho de Naruto, quien hizo un gesto de dolor pero rápidamente volvió a intentar golpear el rostro de Obito, pero Obito estaba completamente intangible. Naruto saltó hacia atrás pero se vio sorprendido cuando Obito lanzó una barra que viajó a gran rapidez hacia él, y se clavó en el costado derecho de su abdomen. Naruto rápidamente trató de sacar las barras, pero se descuidó y recibió un fuerte golpe en el rostro que lo envió varios metros lejos, giró y puso ambas manos sobre el agua para luego impulsarse hacia arriba y caer de pie. Se giró y trató de golpear a Obito pero su brazo solo pasó a través de él, Obito atrapó el brazo de Naruto y luego le atravesó otra barra, esta vez en el hombro izquierdo, sacó rápidamente otra barra y apuntaba hacia el pecho de Naruto, pero éste logró mover su pie, tratando de patear el estómago de Obito provocando que se volviera intangible lo que hizo que incluso la barra sea intangible. Naruto saltó hacia atrás, y se sacó la barra del hombro y también la que tenía en su costado derecho, iba a sacarse la barra que tenía en su muslo derecho, pero se detuvo al sentir algo extraño en su chakra. Ya te tengo. Dijo Obito manteniendo un sello de mano para luego sonreír. Se acercó a Naruto que debido al dolor de cabeza, el ardor que sentía en los ojos, y la extraña sensación en su chakra, cayó de rodillas mientras se sostenía la cabeza. ¿Qué se siente? Dime. Todo acabará aquí, tu vida y el legado de Malara. Yo seré quien realice el plan del Tsukuyumbi. Exclamó Obito para luego sacar una barra y enterrarla en el hombro derecho de Naruto, provocando un quejido y un gesto de dolor por parte de Naruto. ¿Quieres saber algo más? Sasuke destruirá a Konoha, ahora sabe toda la verdad sobre su hermano. ¿Qué? ¿De verdad? Cuestionó Naruto sintiéndose cada vez más débil. No lo sabías, Itachi masacró al clan Uchiha porque fue una orden, una orden de los altos mandos de Konoha. Comentó Obito dejando desconcertado a Naruto. Los Uchihas pensaban realizar un golpe de estado contra Konoha, se habló mucho de llegar a un acuerdo, pero ni el Sandaime ni los otros líderes hicieron nada para llegar a dicho acuerdo, vieron como mejor opción eliminar esa amenaza. Al saber que Itachi era un doble espía, que sentía más devoción hacia la aldea, aprovecharon esto y le encomendaron la misión de matar a todo miembro del clan, ¿sabes por qué Itachi hizo eso? Porque le prometieron cuidar de Sasuke. ¿Itachi hizo eso? Pensó Naruto recordando esas palabras que Itachi le dijo. Porque entiendo tu sacrificio. Pensé que tú deseabas cambiar al mundo, por eso te pedí unirte a mí, pero ya veo que solo eres una marioneta de Madara que ni siquiera es capaz de ver lo corrupto que está este mundo. Bueno. Al menos ahora morirás sabiendo que yo acabaré con la corrupción. Mencionó Obito para luego sacar otra barra, pero justo en el momento en que iba a atravesar el pecho de Naruto, se formó el Susanoo alrededor de Naruto, lo que provocó que Obito saltara hacia atrás. Naruto se puso de pie y sacó la barra de su muslo y también de su hombro, el Susanoo dio un fuerte gruñido, Obito levantó un poco la vista y se sorprendió al ver el Sharingan en los ojos del Susanoo, luego vio el manje Kyo de Naruto. Naruto hizo sellos de mano a gran rapidez y el Susanoo hizo el sello del tigre, el Susanoo expulsó una enorme bola de fuego que viajó directo hacia Obito quien lo primero que hizo fue desaparecer en su vórtice giratorio, la bola de fuego levantaba una gran cantidad de agua lo que provocaba que desprendiera una gran cantidad de vapor, la bola de fuego chocó con una roca lo que provocó un fuerte estruendo. Ya está aquí. Habló la mitad negra provocando una sorpresa en la mitad blanca. Llegó el momento entonces. Dijo y luego se separaron. La mitad negra se enterró y desapareció, luego de unos segundos lo hizo la mitad blanca. Naruto caminó hasta llegar a la orilla, se detuvo, mantenía su manje Kyo activado y veía hacia los lados. Un vórtice giratorio se formó detrás de Naruto y de él salió Obito con una barra en mano, sin embargo un Naruto salió del agua justo detrás de él, sorprendiendo a Obito que se iba a girar pensando que era el verdadero, sin embargo se quedó de nuevo inmóvil, el Naruto que salió del agua explotó en una bocanada de humo, y el otro que estaba parado en la orilla, mantenía un sello de mano y sus ojos estaban enrojecidos, el Rasengan se formó en su mano derecha nuevamente. Obito en ese momento recuperó la movilidad, sin embargo fue sorprendido al recibir de lleno en el pecho el Rasengan, Naruto hizo chocar a Obito contra una roca mientras mantenía el Rasengan en el pecho de Obito. No me vencerás. Exclamó Obito y se empezó a formar un vórtice giratorio que empezaba a absorber a Naruto. Yo seré, quien cambie a este mundo. El Rasengan se hizo más grande lo que provocó que Obito escupiera sangre, la manga derecha de Naruto fue destrozada debido al impacto, y luego de unos segundos, se produjo una fuerte explosión. Luego de que el humo se disipara, y los escombros dejarán de caer, se pudo ver dos cuerpos tendidos sobre la orilla, el agua golpeaba sus piernas, los dos cuerpos estaban cerca el uno del otro. Obito y Naruto, eran los que estaban tendidos, el gran hueco en el pecho de Obito parecía reflejar que estaba muerto, pero no era así, sus ojos estaban entreabiertos, aunque no podía moverse. Y a su lado estaba Naruto, abrió los ojos lentamente y justo cuando iba a intentar levantarse sintió como su cuerpo fue rodeado por algo que lo pegó al suelo, Naruto vio que era algo blanco, luego justo al lado de él apareció el rostro de Zetsu blanco. ¿Qué haces, Zetsu? Cuestionó con debilidad Naruto obteniendo una gran sonrisa por parte de Zetsu. Naruto giró su rostro hacia Obito y lo vio envuelto por algo oscuro, supo en ese momento lo que iba a suceder. No. Parados en la cima de la estatua de Asirama se encontraban dos sujetos, uno de ellos era Kabuto, que tenía la mitad del rostro como una serpiente, y a su lado, el legendario, Madara Uchiha, que estaba en su aspecto joven, la esclerótica de color oscura, y con rayas por su rostro. Su vista directa en los cuerpos tendidos. Parece que la batalla acabó, ¿qué sigue? Preguntó Kabuto dirigiéndose a un Madara que tenía una sonrisa y luego hizo un sello de mano. Yo siempre tengo el control. Habló Madara preocupando a Kabuto que hizo un sello de mano, pero no le sirvió. Rinne Tensei no Jutsu. Fin del capítulo.